Bienvenidos amigos a un nuevo video Pues nada estamos en un video de esto de la serie de carros baratos y muy rápidos Carros que te van a servir como para más que nada carreras de línea recta Que en terracería o así en curvas La verdad es que no te va a servir en nada Entonces pues bueno en este caso les traigo un carro que este ya rebasa nuestro presupuesto En cambio a los que he traído Porque si no saben yo ya he traído videos Y en cambio se los dejo aquí en pantalla y también en la descripción por si los quieren ir a ver Pues bueno esta es una saga en la cual yo les enseño los mejores carros para mi Que obviamente que son para mi es un punto de vista por favor que sea respetable y ya Y pues bueno en este caso no es el que llevo ahorita Pero pues bueno creo que ustedes ya lo miraron en la miniatura El último que les traje tenía algo que ver con Rápidos y Furiosos En ese caso era un Supra, un Toyota Supra y pues bueno era el que traía Brian O'Connor En ese caso en las películas de Rápidos y Furiosos obviamente no todas Y pues bueno los que saben pues van a entender ¿no? En ese caso ahora les traigo uno que también pues bueno salió en la saga También salió en la saga y pues la verdad es que es muy buen carro Este carro va a alcanzar más o menos los 428 kilómetros por hora más o menos No lo sé traducir a millas pero entonces una disculpa por eso Pero bueno en conclusión va a correr a... Yo por máximo lo que lo llegué a correr fue a eso y fue en esta pista en la que estoy ahorita Y pues nada una vez sabiendo eso vámonos a una... A una casa que ustedes tengan o a... A como se llama O a un festival en el cual puedan meterse a la tienda de autos En ese caso pues la única manera Yo siempre repito que yo nunca hago cortes en este tipo de videos Y no es porque no los quiera hacer sino como de que La verdad es que prefiero no porque pues no sé por qué Pero pues en fin ¿no? Vamos a meternos a nuestra casa o a nuestro festival Al festival que sea no importa Y pues bueno vamos a enseñarte el carro Igual espero que les guste esta saga Yo ayer subí un video sobre esto Igual ya se lo había mencionado Por si ustedes quieren ir a verlo Está en la descripción Dije que sí que era apoyado Y pues la verdad es que pues para mí fue apoyado la verdad Y pues bueno en este caso vamos a buscarlo en la tienda Vamos a buscar la marca Nissan Que pues bueno está aquí para no complicarle la búsqueda Nissan y vamos a comprar el Skyline GTR del 2002 ¿vale? Vamos a comprar este que solamente cuesta 65 mil No 68 mil no me acuerdo cuánto Aquí aparece, aquí aparece Aquí aparece el precio 63 mil Bueno yo no lo compro porque ya lo tengo Pero bueno cuesta 63 mil La verdad es que es poquito Eso sí se pasa del presupuesto Al cambio en el que nosotros Traíamos los otros videos Ya que en los otros videos se gastaba menos Eso sí Entonces pues bueno nada del otro mundo obviamente Pero si gastábamos como 30 mil 20 mil y así Pero tampoco es tanta diferencia Entonces yo aquí ya tengo el carro Y pues bueno La configuración que se le pone es una S2 La cual es una muy buena Entonces pues bueno Aparte de que da exige físico y así Pues la verdad es que está muy bien ¿no? Y pues bueno Ya de aquí en fuera Para tener la pintura Vamos a empezar por la pintura Que bueno Para tener la pintura Yo les recomiendo que se vengan aquí En buscar nuevos diseños Aquí Y pues luego luego Aquí está el El diseño Igual aquí ya está apareciendo el creador Aquí a la izquierda En este caso El creador por si no les aparece aquí Pues ahí lo buscan Igual pues Hay varios tipos Ya que pues este carro Es muy popular Por lo mismo de la saga De Rápidos y Furiosos Y pues bueno Ya una vez teniendo la pintura Vamos a mejoras y tuneos Que es donde vamos a mejorar La velocidad Y todo eso Y pues bueno Van a darle aquí En buscar configuraciones de ajuste En esta parte azul Y le van a dar Buscar con el botón De los dos cuadritos En este caso yo estoy en Xbox No sé como sea en PC Y pues bueno Aquí donde aparece Creador En introducir texto Vamos a poner el que está apareciendo Aquí arriba De donde dice buscar Vamos a poner ese Y le van a dar buscar Una vez le den buscar Bueno en este caso Yo aquí lo tengo Pero una vez que le den buscar Van a irse con esta persona Que bueno Con esta configuración Que es la que yo tengo Como ven Tengo una aceleración De 9.7 Una velocidad de 9 9.0 Pues 9 como tal Un frenado De 6.7 El off-road O no sé como se pronuncie Pero si no me equivoco Es para andar En terracería Así Eso lo tiene a 3.9 O sea Lo cual es muy bajo Creo que es el carro Más bajo Que ha tenido eso Pero pues bueno Nada del otro mundo No vamos a tenerlo Con curvas Y así Lo que les había mencionado Estos carros No son para eso Y pues bueno Aceleración desde cero Lo tiene a 10 Que eso es lo que nos aventaja Mucho en las salidas De carreras de línea recta En este caso Nos ayuda mucho Este carro por eso Entonces yo pues También lo recomiendo Para este tipo de cosas Yo tampoco le estoy Recomendando Para otro tipo De carreras Pero yo creo que La mayoría Hacemos este tipo De carreras de línea recta Y no las otras Pero pues bueno El manejo tiene 6.5 Este carro tiene Un manejo Algo estable Pero tampoco tanto Para hacer 6.5 La verdad es que No está ni en un 5 Ni nada Es como cuando pasas El examen Nada más con 6.5 Lo pasaste Casi Casi lo reprobabas Por así decirlo Pero bueno La cosa Este es el carro Para mí no es nada malo La verdad Que si yo les muestro Bien el carro Como es No corre nada Nada lento Entonces Yo por eso Lo recomiendo Y pues nada En este caso Pues les voy a enseñar Más o menos Cuanto llega a correr Y como es En la pista Que es esta Vamos a ir a esta pista Que es la de La del aeropuerto Como abandonado Entonces pues vamos Para allá Ya llegamos al aeropuerto Y pues nada En este caso Lo voy a poner Desde cero Como tal Está cero 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 Y pues miren Nomás darle Ya desde ahí Ya tiene como tal Una aceleración buena Desde cero Desde cero Claramente Llega De cero a cien Llega como En un segundo Será Y pues bueno El carro si es muy bueno Yo no les recomiendo Tanto que Que corran En esta En esta pista Si no corran En otra más corta Como la que está En el En el En el ¿Cómo se llama? En el festival de Sonora O si no corran En la pista grande Pero con un carro Que se iguale Porque para hacer S2 La configuración La verdad es de que Es muy lento Para hacer S2 No están tan lento Pero tampoco Están tan rápido Conozco otros Que son más rápido Y conozco otros Que son más lentos Pero pues bueno Yo aquí les traigo Esta recomendación Porque recuerden Que también no cuesta mucho En total Se van a estar gastando Más o menos Unos 200 mil Será Unos 200 mil Si no es de que Hasta tal vez menos Por poquito dinero En este caso Para mi es un buen carro Lo escogí también Porque es muy bonito Es el Skyline 2002 Y pues nada En este caso Recuerden que Este tipo de carros Pues son una joya Ahí pues ya están Tipo Cambiados Por los GTR Ahorita Los nuevos Y así Pero pues Estos los Skyline Pues la verdad es de que Tienen otro 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 estilo ¿No? Y pues bueno En este caso Hasta acá dejaría este video Espero que Sea apoyado Y pues nada Espero les haya servido Este video Les haya gustado Igual Díganme en los comentarios Si quieren tener Otro video como este O si tienen un carro O una configuración Para traerla al canal Para ustedes Entonces Sin más que decir amigos Nos vemos hasta el Siguiente video Siguiente video Siguiente video